desventajas de tibia como un juego nft y lo primero que voy a colocar acá es la comunidad tóxica y dominante que se ha creado en este juego a lo largo de los años te lo digo que es tóxica porque mire he estado gran parte de mi vida jugando tibia y uno se consigue cada pendejazo que cree que tibia es la vida real y eso va para otro vídeo de por qué nosotros nos abarca tanto tibia que parece que es nuestra alter vida o un metaverso que nos conlleva a una vida casi tan importante como nuestra vida real es increíble muchachos entonces hay personas que se lo toman muy a personal y hay gente muy tóxica y los team dominante yo creo que son las cosas que pueden dañar un ecosistema nft yo creo que si hay un team dominante va a dañar la economía del token entonces cómo pueden hacer estas cosas vamos yo les voy a decir ciertas ideitas cuando yo les dé las recomendaciones al final de este vídeo que entonces el primer punto son una comunidad tóxica lamentablemente segundo personas que farmean sin cesar miren yo conozco personas que se levantaban en el server 6 clameaban where a lion menos 1 se ponían de nes en el menos 2 después casaban en el menos 2 después ya estaban de nes en minocool menos 1 y después en minocool menos 2 y si todavía sentían con ganas de seguir cazando más aunque ya estuvieran como 10 horas en la computadora seguían cazando en otro lugar esto va a dañar eventualmente la moneda también porque hay personas que se toman el farmeo de una manera increíble ok así que esto tiene que tibia contrarrestarlo de alguna manera yo tengo ideas sobre eso lo tercero y esto siempre han estado los bots y los macros actualmente están los macros con esto de los los ratones esto de 12 botones los racers los bueno ustedes saben cuáles son y estos tienen su capacidad de realizar su macro y también están los bots entonces esto imagínense una persona que tenga un personaje que se refilé solo a que guarde las cosas en el dp por 24 horas seguidas increíble esta gente dañó el juego esto los bots fue la época más triste de tibia porque aunado a los bots están también los kits masivos y mucha gente se fue en ese entonces yo me fui en ese entonces porque a cada cueva en donde yo iba estaba un bot y me arruinaba mi experiencia de juego era increíble me juntaron por entrar en la cueva de un bot y mientras él estaba en un sector de la cueva yo está en otro y me cacharon y me juntaron entonces es dañino otro error y este es realmente muy pero muy peligroso los errores que tiene zigzo en su sunday no es casualidad siempre que hay un de grande hay un error ya que parece que zigzo no aprende a lo largo de sus 25 años en cómo programar eficientemente en cómo hacer un testeo un re testeo de las cosas que quiere armar yo no estuve en este último un day pero me dijeron que tumbaron tibia por prácticamente un día completo imagínense eso muchachos y es muy fácil solucionarlo dando una doble experiencia con un doble look o lo que sea pero en una economía nft no hay que permitirse esto y puede ser catastrófico para el ecosistema del juego nft otro tema sería por acá pocas cuevas de saint esto se puede arreglar de diferentes maneras donde tú farme haría cierta cantidad de toques sin importar lo que cases eso puede ser unidad o hacer un sistema de dungeons aunque esto partiría un poco de la esencia de lo que es tibia no pero eso lo vamos a hablar recomendaciones no me vamos a extender mucho acá bueno mis brothers eso fue todo por el vídeo de hoy recuerda que esto es un punto de vista sobre las desventajas que yo creo que puede tener tibia a la hora de ser un juego blogs lo más importante lo que yo creo que afectaría grandemente serían la comunidad crees tú que también la afectaría crees que la comunidad está alta para llevar una economía blogs en tú crees que los y el dominantes podrían ser benéficos o al contrario contraproducentes de la economía blogs en bueno espero tus comentarios allá abajo en la caja de los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo bye 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 para la recopilación y